Hola a todos, soy Merkikura, estamos en otro vídeo más, y bueno gente, madre mía, el vídeo que traigo hoy, yo no quiero decir nada, pero de esta season, bueno ya sabéis que ha salido la season 5 y tal, solo he traído un vídeo de la season 5, cuando hay otro canal que es en plan, ¡pum! millones de vídeos de la season 5, pues yo pues, pues, pues uno y este va a ser el segundo, y bueno, os traigo una partida en solitario, que me tiro en, bueno, en la zona nueva, porque no os tiréis en tilte, ¿vale chavales? Consejito del día, no tiras en tilte, solo tiras en las 12 horas nuevas, no cae nadie en tilte, de tilte salgo con 2 kills, pasando el avión por encima, y de allí salgo con 7, 8, 10, ¿qué pasa? ¿qué pasa? Bueno gente, eh, os lo voy a dejar por aquí el vídeo, está muy guay, uso los carritos, uso casi todo lo nuevo, y también esta partida es un poco difícil al final, está, está tensa, así que os lo dejo por aquí, espero que os guste el vídeo y nos vemos mañana. Ah, por cierto, suscribiros si no lo estáis, dejar un buen like, y ahora mismo estoy en directo en Twitch. Oye, men, ¿qué pasó con Alex al cuadrado? No sé, la droga, estará. Tú, Raycon, cállate. No tires pips. Me tiró con el culo, tío, debería haber apartado más. Es que quedé peña, cae. ¡Hostia, una galleta! Ah, ya tío ya ahí. Vamos a pillar la galleta, nene. No sé, ¿sabes? Es que no sé. Le puede ir menos lagueado, bro. ¡Míralo! ¿Cómo se divierte, colega, eh? Voy a ir a por ti. Me has caído gordo, chaval. ¿Cómo se divierte el bot, eh? No tenía nada. O sea, pilló el coche y ha dicho, let's go to derrapar. ¡Woo! Y se ha pirado, ¿sabes? Pero, ¿qué haces, loca? Pero, ¿verdad, YouTube, loco? Un poco, loco de locura. Esto yo no hay nadie... ¡Uh! ¡Veo a ti, bro! ¡Veo a ti, bro! Me ha llegado una sola bala y me rayo. Dios, 6 kills, o sea... Nueva meta en este videojuego, que era aquí. Literal, nueva puta meta, que era aquí. Es que, no sé, ¿dónde cae algo si no? ¿El revólver está machetada a la escopeta ahora mismo? No sé. El pico está machetada a la escopeta. Hay una fogata ahí, voy a pillarla. ¿Por qué dirán, no? Por ahí se decir, tú, ¿cómo no pillas una fogata, tal? Si pasó así, vale. Pero por ahí tiene que haber alguien porque ha suenado la mierda esa. Cada vez que suena eso, es porque alguien ha pasado por ahí 100%, ¿no? O sea... O sea, que no suena porque... Bueno. ¿Quién soy yo para juzgar a la gente? ¿Quién soy yo para juzgar a nadie? Mi hermano acaba de poner X de X de minúscula, tío. Le odio ahora mismo. Oscar, eso no lo pongas. Caca, caca. Eso, eso son palabras de, de... De mala gente. No son palabras de Dios. ¡Ay! Joder, gente. Que se lo he dicho a mi hermano, pero que también a vosotros. Os estáis maldiciendo ahora mismo, ¿eh? Bueno, vosotros sabréis, ¿eh? Yo solo... Yo os aviso. Quien avisa no es el traidor. Solo es el pecador, jaja. Eso es un pecado, amigo. Claro, es un pecado, tío. Lo ponen en el mandamiento número... ¿Cuántos mandamientos hay? Diez, ¿no? Diez. No mataré. Diez. Lo ponen en el pap. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Oye gente, ahora os pregunto una cosa, ¿vale? De una cosa que me pasó ayer No, somos otra vez tonto ¡Suscríbete! 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 ¿Qué opina de que la woman que usa su cuerpo para ganar sus viewers? No sé, si yo fuera... A ver gente, con total... Yo os voy a ser sincero, yo estoy bueno, ¿vale? O sea, yo soy una persona guapa Me da igual lo que penséis, ¿vale? O sea, yo soy una persona que... Que tiene un cierto atractivo ¿O no? Sí, ¿no? Ya está Entonces... Entonces, yo no porque no soy mujer, ¿sabes? O sea, yo... Yo es que no soy... Ey, 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 espérate que... Que creo que alguien me ha tirado beef Por lo menos tiene autoestima A ver, Cristian, Cristian, tranquilo, ¿eh? Ehm... Bueno, pues eso, yo porque no soy mujer Yo si fuera mujer, yo... Yo me haría un Patreon de ese... 50 euros... Nudes... Me he tomado por culo Es lo que digo, yo no puedo, ¿sabes? Porque soy pavo, pero... Yo me vendería, tío Lo que te digo, tío Es que yo no... No sé... Nadie pagaría 50 euros para... Para abrirme el pinto A ver... Es broma, ¿vale? O no... Voy a hacer main... Hanzos Hanzo no, coño ¿Cuál era el... De Overwatch que iba a revolver? No me acuerdo, tío Main Schumacher No, no, ese no era No me acuerdo, tío Eso, Macri Main Macri me voy a hacer tú En este puto juego total ¿Para qué voy a usar escopeta? ¿Para que me quite... Dos? Escuchame... Acordaros de esto Si alguna vez una escopeta me quita dos De cerca En plan, de cerca a una distancia de aquí a la piedra Recordadme este momento y hago 38 horas Benéfico Si sigue jugando Overwatch, yo no La gente así, pues sí A ver, Overwatch es un juego bastante guapo ¡Wiii! ¡Hostia! ¡Muy day! ¡Muy day! ¡Muy day! We have... We need help Eh, 10 kills, eh Ni tan mal... Tú, tú, tú... Me voy a tener que tirar a estas zonas todo el rato, eh Total Me recuerda Me recuerda mazo al puto... He hecho un Z1, tío Joder Demasiado, eh Yo los Overwatch los primí a tope el verano pasado No... Ya ni lo vuelo Yo también Yo era un vicio al Overwatch realmente No le echaba horas en directo, no le echaba horas porque se me veía mal Pero... Pero... Ahora Overwatch tengo... Bastantes... 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 Horas... He muerto... Yo... Este juego no lo entiendo, tío Que te follen a ti es tu puta madre, tío Y me está viniendo con las putas mierdas eso, ¿sabes? Me va a matar ¿Qué pasa? Por mis cojones que esta partida no la pierdo, la voy a ratear como si fuera la última partida de la vi... He matado He matado Me va a seguir Sé que tengo dos fogatos, tío Pero me está haciendo un... 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 Lo que más... Es lo malo de... de usar el coche lo malo que no te farmeas si no te encuentras gente que esté farmeada no te farmeas, luego te llega un tonto esto te mete un cohetito y adiós no, pelota que me descubren me he usado afagatas, tío me he usado afagatas no se han matado hoy no, tío, me tiene que tocar me tiene que tocar el tonto este, tío me tiene que tocar el payaso este, tío este es inútil de mierda me he usado afagatas no, 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 no fucking y y y y y y ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Vale! ¡GG! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¿Esta hombre es un golpe? ¡Vaya suerte! ¡Ay no! ¡Vaya más suerte! O sea, en plan, no sé, nazco y vaya suerte, ¿no? O sea, me encuentro chuchuco ahora mismo aquí arriba y hay suerte, ¿no? ¡Jajaja! ¡Jajaja! O sea, que cuando pierdas la virginidad te diré que es suerte, ¿no? Es broma, ya paro Que sí, que sí, es suerte, jaja Bueno Vosotros sabréis No puedo ser tan extremo, perdón, tío ¡Me toca los huevos, tío! La gente hay mazos despreciando, ¿sabes? En plan... ¡Que me da una rabia, tío! Esa puta mierda Aquí no está, ¿no? ¡Name, dame, da huevo! ¿Qué es? ¡Ay! ¡Gracias! ¡Suscríbete! 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 ¡Me cago en la puta! ¡Qué partida! ¡Hostia!